Ahora me atende el plan de primer ministro para el 10 de día de time out. Me di, me quedo pensando en la noche, me he ido sin cor, me levanta y me mando en el grupo de mi ministerio, me proponé para no abrir el call más de 10, pero para no ser 7 de 17, y así prácticamente no estamos acá y de 10 de día de time out. Pero, a través de la pandemia que comenzó, nos sentimos con los jóvenes en el grupo 3 o 4, que no hay un retraso de enseñanza. En el grupo 3 o 4, también nos sentimos que se nos escriban y lesa. Y nos iba a discutir en una reunión mensual con los niños, que nos sentimos con los novios de enseñanza. Y así nos sentimos que se nos sentimos que nos sentimos con los novios, y también nos sentimos que se nos sentimos que nos sentimos con los novios. Basar y basar No es por permitir Que nos unan Y hayan más retraso Entonces ahora mi Bien que proposiciona Mi apone ahora Que nos queda Atrope ese manco Que será No se pierde ahora Y dos días Con cinco de ocho semanas Se pierde siete días De escuela Pero ahora me proponé Para vacaciones Que tienen normalmente En la temporada de carnaval Nos usa E día en ahí Cuenta seis Para compensar E siete días Aquí que nos pierde A mí me trempan Nosotros 30 horas De contacto Trobe Con Tours Holboxer Y Tours Sindicato Nos pone Opción aquí Riva Mesa Cerca Anto Tours Abay de acuerdo Con él Anto Participar Esa que Kinaan Ku Skolan Takumisabek Jaluna Dijesiete Anto Fecha Nandi Vacansi Ku ting Relaciona Ku E temporada De carnaval Takai Afo Asina Nos yunan No Vai Cair Mas Atrás De La Enseñanza Dijesiete